Y es que fui la culpable de herir mis propios sentimientos Sin saber el valor que yo tengo, pero ahora lo pude entender Y es que fui la culpable de herir mis propios sentimientos Sin saber el valor que yo tengo, pero ahora lo pude entender Y es que fui la culpable de herir mis propios sentimientos Sin saber el valor que yo tengo, pero ahora lo pude entender Y es que fui la culpable de herir mis propios sentimientos Sin saber el valor que yo tengo, pero ahora lo pude entender Y es que fui la culpable de herir mis propios sentimientos Y es que fui la culpable de herir mis propios sentimientos Y es que fui la culpable de herir mis propios sentimientos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video